Con el propósito de visibilizar y socializar prácticas, se efectuó recientemente en Bayamo un taller de intercambio de experiencias sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad. Este proyecto de inclusión económica podríamos decir que fue la implementación piloto. Aquí surgió, aquí se trabajó por primera vez la inclusión, primero llamado inserción socioeconómica y posteriormente inclusión económica. Nace aquí en Granma, incluso las experiencias que se han ido adquiriendo durante el paso de todas estas fases de implementación son las que hoy nos han llevado y llevan al gobierno a pensar en garantizar sostenibilidad, incluso replicar la experiencia en los 13 municipios de la provincia. A través del proyecto Piloto en Cuba, se logró incorporar al trabajo estatal y actividades por cuenta propia a personas con diversos tipos de discapacidad, tras un proceso de preparación y capacitación que responde a las políticas cubanas de inclusión y desarrollo social de estos grupos. Se me fue difícil encontrar trabajo, pero entonces el trabajador social fue a mi casa, me visitó, me dijo te vamos a ayudar y entonces me insertaron en el proyecto. Bueno, así yo he aprendido a salir solo adelante y a ser independiente. Es importante que todo lo que se ha venido haciendo, ya decía, como respecto a garantizar su sostenibilidad. Se queda el Comité para la Inclusión para las Personas con Discapacidad, aspecto que consideramos fundamental, que es importante que se aproveche esta figura, que se aproveche este grupo para poder entonces decir, bueno, terminó el proyecto, pero contamos con un equipo que está preparado, que ha sido preparado por el proyecto y que está en las mejores condiciones para poder entonces aportar y garantizar entonces todo un trabajo en función de algo importante, que es la inclusión de las personas con discapacidad. Desde 2008 en la provincia de Granma se ha propiciado el desarrollo de emprendimientos en los municipios de Bartolomé, Mazó, Bayamo y Manzanillo como parte del proyecto de inserción laboral. La iniciativa contó con el apoyo de la Organización Internacional No Gubernamental Humanity and Inclusion, las Direcciones Provinciales de Educación, Trabajo y Seguridad Social y las filiales de las Asociaciones Nacionales de Sordos, Limitados Físicos, Motores, Ciegos y Débiles Visuales y Personas con Discapacidad Intelectual. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.